Hola, soy Nilton Navarro y estas son las 10 mejores páginas para descargar música y sonidos gratis para tus vídeos. Llamendo En esta página podrás descargar música gratis de diferentes categorías. Llamendo utiliza licencias Creative Commons, así que muchas de las canciones las puedes usar en tus vídeos, pero siempre debes acreditar el nombre del artista y no debes usarla con fines comerciales. Soundclute Aquí también encontrarás música gratis con licencia Creative Commons. Hay muchísimos autores que comparten sus obras para que las puedas usar en tus vídeos. En la descripción del vídeo te dejo una lista de música que he usado en mis vídeos y además de la licencia Creative Commons que debes poner. YouTube Audio Library En YouTube encontrarás música y efectos de sonido gratuitos que no requieren atribución, solo necesitas tu cuenta de Gmail para poder descargarlos. Soundscrate Aquí encontrarás música y efectos de sonido gratis en formato WAP y MP3 para tus vídeos o podcasts. YouTube Música ¿Sabías que puedes utilizar la canción de tu artista favorito en tus vídeos que subas a YouTube? Así es, en esta página de YouTube encontrarás todas las políticas de la música de tu artista favorito. Por ejemplo, puedes utilizar una canción de Katy Perry pero aparecerá publicidad dentro de tu vídeo. De esta manera el autor de la canción obtendrá ingresos por ello. Audionautix En esta página puedes descargar música de varios géneros. Puedes usar las canciones incluso con fines comerciales. Lo único que debes hacer es incluir en la URL de tu web o tu blog la fuente musicbyaudionautix.com Free Music Wave En este canal de YouTube encontrarás música gratuita, solo debes dar crédito al autor y poner el enlace y nombre de la música en la descripción de tu vídeo. Sound Effects En esta página encontrarás cientos de efectos de sonido que podrás descargar totalmente gratis. Free Music Archive Aquí encontrarás miles de canciones gratis con licencia Creative Commons 3.0 y 4.0 para todos tus proyectos audiovisuales. Sound Bible Es una gran biblioteca de efectos de sonido gratuitos con licencia Creative Commons 3.0, así que solo deberás citar al autor. Estas son las 10 mejores páginas para descargar música y efectos gratis. Si te ha gustado el vídeo dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿de qué tema te gustaría que hiciera el próximo vídeo? Nos vemos en unos días, en el próximo vídeo.